...máginas oscuras dentro de lo que ha sido este episodio en la historia de Chile. Para nosotros, Michael Townley ha sido un hombre leyenda. Y mucha gente estaba interesada porque jamás entregaron una versión directa de lo que ha ocurrido. No obstante, para nosotros había una obligación periodística. Una obligación que no se podía eludir. Y por eso lo intentamos. Y no solo lo intentaron, sino que lo lograron plenamente hasta conseguirlo, Marcelo. Y lo hicieron al más puro estilo de informe especial. Queremos aprovechar esta oportunidad para advertir al público y particularmente a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, que esta es una entrevista exclusiva de la Televisión Nacional y por lo tanto los derechos de difusión están absolutamente reservados. Ello significa que esta entrevista no puede ser reproducida ni parcial ni totalmente por cuanto está penado por la ley. Hacemos un alto y volvemos para entregarles este esperado documento periodístico. 18 horas continuadas de trabajo, 12 equipos de cámara, 40 cintas de video. Esto es lo que podríamos decir se requirió para la grabación misma. Pero conseguir al propio Michael Townley debe haber demandado todo un trabajo de producción, de contactos, Marcelo. Y más que eso, Juan Guillermo, son dos años de intenso trabajo, como usted señala, porque la verdad es que todo esto se inició indicando, como usted dice, en el año 91. Nosotros intentábamos hacer un buen reportaje sobre el caso de Letelier y el único testimonio que no logramos en esa oportunidad fue el del propio Michael Townley. Las puertas habían cerrado para acceder a él. No obstante, lo último que se pierde, como se dice en una frase común, es la paciencia. Insistimos, una posición inclaudicable. Y de pronto, en noviembre del año pasado, recibimos un fax del propio Townley indicando que a través de un contacto telefónico, él confirmaría la posibilidad de lograr esta entrevista. Ahora, este reportaje, entrevista a Michael Townley, contiene cuatro segmentos al día que advertir a nuestro público. El primero va a mostrar básicamente al hombre y los intentos por conseguirlo. Los tres restantes están referidos a las actividades que el ex agente desarrolló en nuestro país. Conozcamos entonces a este mítico personaje que rompió para el informe especial 15 años de pesado silencio a través de este primer contacto telefónico. Le habla Miguel, Michael, desde Estados Unidos. Quisiera conversar con usted un poco más referente al fax que usted ha mandado a la oficina de mi abogado. El agente, el criminal, ha decidido romper su silencio e invita a informe especial a esperar un nuevo contacto en algún punto del estado de Florida en el país del norte. Aún no se habrá determinado en qué lugar ocurrirá. Las medidas de seguridad son múltiples y responden a los temores del ex agente de la DINA. Tantas condiciones, indudablemente, aumentan la mítica imagen del asesino del ex canciller Orlando Leteriano. ¿Cuánto habrá cambiado respecto de las fotografías que se le conocen? ¿Qué respuestas usará nuestras demandas por sus nefastas actuaciones? Durante 1991, el mismo equipo periodístico viajó a Estados Unidos para desarrollar un completo reportaje sobre el caso Leteriano. Meses más tarde, en otro informe especial, fue entrevistado en la cárcel norteamericana de Tallahasse, quien fuera inculpado como el que detonó la bomba instalada en el automóvil de Orlando Leteriano, el cubano José Dionisio Suárez. Por supuesto, la revista a Michael Townley resultaba indispensable para entregar a la opinión pública chilena una visión más amplia de los hechos y sus autores. Por razones obvias, la misión se ha mantenido en secreto, y no más de cinco personas en Chile la conocen. Una misión en todo caso, aunque igual de intrigante que las de Townley, jamás tan nociva o letal como las que él protagonizó. La última vez que salió de Chile fue con sus manos en grilladas. El exagente de la DINA fue expulsado ilegalmente según la Corte Suprema. Dos agentes del FBI lo escoltaron tras recibirlo en el avión de Ecuatoriana, estacionado ese sábado 8 de abril de 1978, en la loza del aeropuerto Merino Benítez de Santiago. Tras varias negociaciones entre autoridades del gobierno militar chileno, representado por el entonces Ministro del Interior, General César Raúl Benavides, el subsecretario Enrique Montero Marx, y el asesor jurídico Miguel Alex Schweitzer, y la Delegación de la Justicia Norteamericana, se decidió la entrega de Michael Townley. En prácticamente dos días de viaje, y un tercero de espera, se resume la jornada que vivimos en Florida, antes de conocer lugar, día y hora del ansiado encuentro. Y de esta manera, en algún día de febrero de 1993, y en algún lugar de la ibílica Florida, en Estados Unidos, país natal de libertad y castigo, Informe Especial está concretando su primer contacto con el enigmático Michael Townley. En seguridad, es la convicción de este exagente secreto, que nos exige navegar para entregarnos su verdad. Han pasado ya 14 años desde que el gobierno militar lo entregó a usted al FBI. Usted fue condenado por homicidio, o mejor dicho, por conspiración en un homicidio. Usted ha tenido que estar en la cárcel de su país. Con su nueva vida, quizás usted pudo haber olvidado de este pasado criminal. Sin embargo, en estos momentos, nos está concediendo esta entrevista, de cara a la opinión pública chilena. ¿Cuál es su motivación? Quizás redimir tantas culpas, sufrimientos que hubo en nuestro país, a raíz de su existencia. Es una pregunta que no es una pregunta, es una pregunta múltiple. Lo que me motiva a estar aquí es lo mismo que le he dicho a usted por carta, por fax anteriormente, que con toda la pasada de estos años, hay ciertos señores, entre ellos Don Manuel Contreras, que se han equivalado a su honor propio, a su ego propio, a su vanidad propia, con la del país, con la de la nación. Personas que se han escudado detrás del honor de las instituciones a las cuales pertenecen, o que han pertenecido. Gente que se han escudado detrás del nombre de su propio país, que usan el nombre de las instituciones del país para esconder sus culpabilidades, sus responsabilidades, los cuales nunca han tenido suficiente hombría de pararse y decirse, sí, yo hice esto, el país no es responsable por mis hechos, soy yo quien lo hizo. Yo, durante los juicios aquí, y digo, siguiendo las órdenes recibidas de cooperar en la investigación de la muerte de Orlando Letelier, del asesinato de Orlando Letelier, me declaré culpable, estuve en las cárceles estadounidenses, norteamericanas, y en todo momento, esperando que General Contreras, Don Pedro Espinosa, asumieran sus responsabilidades y libraran al país, al patrimonio nacional del país, que no es dinero, es la respectibilidad de la nación, y decir, señores, fuimos nosotros, y dejar al país ir adelante. Ya es hora de que respondo a las preguntas, a las inquietudes. La pregunta que todo el mundo se hace, porque usted ya se ha transformado en una especie de leyenda, es, ¿quién es Michael Townley? Usted ahora tiene una nueva identidad, ya ha vivido con identidades diferentes, incluso antes de... Quien me enseñó a vivir con identidades distintas, fueron la unidad popular como necesidad para poder volver a Chile en primer lugar y después en la DINA, porque no le exigía el trabajo. Pero cambiar identidades muchas veces también representa el arrastrar con cambios valóricos, cambios culturales, muchas veces... Pero ¿por qué con el cambio de nombre tiene que cambiar los valores? Los valores no cambian, el nombre es un pedazo de papel. Pero uno reza su historia y ve que hay un joven tranquilo de repente, y otro día es un adulto ya dispuesto a matar. Todo soldado en toda guerra ha ido a la guerra dispuesto a matar. En la época del año 73, 74, 75, el ánimo dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las personas que activamente tomaron posición, tanto la gente de Allende, tanto la gente de izquierda como la gente de derecha o centro, quienes se oponían, se veían como contrincantes. Pero podría haber vivido tranquilamente en Estados Unidos, pero ¿qué fuerza mayor obliga a cambiar el estilo? Hubo un momento en el año 72 en lo cual efectivamente pensaba que esto no es bueno para los niños, no es bueno para mí, mejor agarramos todo, nos vamos fuera del país. Esa fue una posibilidad. Y de haberlo hecho, no habría habido Dina, no habría habido un Michael Townley, y como lo pone usted, leyenda. El hecho de que usted o otro me consideren leyenda me hace que echar, es un peso. Yo no me siento leyenda, me siento una persona que ha cometido maldades tremendas. Me siento una persona que... ¿Criminal? He hecho cosas criminales, pero dentro del contexto de ese tiempo no era lo que había que hacerse. No es excusa, no es justificación, pero había chilenos del MIR, del grupo ultraizquierda, en Europa, comprando armas, moviendo explosivos, adiestrando para volver a Chile a matar gente. Es una guerra subversiva, no importa de dónde venga. Yo pertenecí a lo que ahora se considera a lo que ahora lo veo mirando hacia atrás. También, lo que se podría decir un grupo de terroristas de derecha, no disfrazada, pero cubierto con una manta de legalidad, cubierto con una manta institucional, formada de oficiales de diferentes instituciones, ejército, armada, fuerza aérea, investigaciones, carabineros, civiles, pero todo, gente, en un principio, en un inicio, de unos ideales en extremo elevado. No voy a decir que no había gente que veían a los servicios de inteligencia, y no solamente los otros servicios de inteligencia militar igual. Donde personas de un carácter no muy bien formado, que les gustaban infligir dolor sobre otros, eso sucede, desgraciadamente sucede. Y que sucedió en Chile, obviamente sucedió en Chile. ¿Qué actitud asumir frente a quién ha sido capaz de confabular asesinatos? ¿Qué pensar de quién, en el pasado, según confiesa, fue un leal agente de la policía secreta más temida de Chile, y hoy, está dispuesto a incriminar a sus jefes sin temor? Nada permitía anticipar el futuro que este gringo nacido hace 50 años en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, tendría más adelante en Chile. El sino de Michael Townley no obstante, parecía ser la violencia. En 1957, su padre es destinado al país más lejano en Sudamérica para abrir una planta de automóviles Ford en Casablanca. Entonces, Townley tenía 14 años de edad y era el mayor de tres hermanos. La familia se embarcó para arribar a Valparaíso el 7 de abril de 1957, cuando en Chile, Carlos Ibañez del Campo concluía tormentosamente su segundo periodo de gobierno. Lo primero que vi en Chile fue violencia. Cuando nosotros venimos como familia de Estados Unidos, venía un barco, Santa María, creo que fue el barco. Y delante de todo el viaje, mi mamá nos leía la historia de Chile, un país de república, república, democrática, de los mejores historias de Sudamérica. Y llegamos, abren la puerta como a las 7 de la mañana y la primera escucha tiroteo. La cosa se agrandó y al terminar ese episodio, creo que según lo que se decía en esa época, 200, 300, 400 personas murieron. Pese a que sus padres y hermanos abandonaron el país, Michael Townley se radicó en Santiago porque había contraído un compromiso sentimental luego de abandonar sus estudios. Un amor apasionado fue el que se apoderó de Michael Townley y Mariana Callejas y el que los llevó a casarse el 22 de julio de 1961. Mariana Inés Callejas Honores, la última de cinco hermanos, nació 10 años antes que su nuevo amor norteamericano en Rapel, en la cuarta región. ¿Quién fue Mariana Callejas para usted en ese minuto? Una mujer fascinante, una mujer que había vivido en Israel, que había vivido en Estados Unidos, que tenía una mente amplia, abierta, muy leída. Un factor cultural en la sociedad chilena es que no estamos acostumbrados a que el hombre se case con una mujer mayor. problema de ustedes, diría yo. Si no están acostumbrados ellos a mandar en la casa, ¿qué pasaba en el nivel de decisiones, por ejemplo? Yo creo en la vida nuestra entre Mariana y yo, en casi todo lo que era decisión diaria, en decisión de lo que se hacía, yo llevaba los pantalones y no había diferencia en ese sentido. en lo que eran decisiones grandes, que vamos a ir a Estados Unidos y vamos a estar allá un par de años, pero vamos a volver a Chile, no era cuestión de decisión, la Mariana iba a volver a Chile, punto, se cagó. La vida de los Townley Callejas en Florida fue de relativa normalidad, aunque no fácil. A los tres hijos de Mariana se sumaron dos aportes de la propia pareja, conservarse estable con una familia de cinco hijos en Estados Unidos es muy apreciado. Nunca lo recriminaron, ¿no? Una cosa es ¿de qué sirve recriminar? De que han estado me aceptan a mí. Pueden estar totalmente en desacuerdo con cosas que he hecho, cosas en lo cual he estado involucrado. Pero eso no deja, no quita del hecho de que de mis padres soy su hijo, de mis hijos soy su padre, y el querer no tiene nada que ver con el estar de acuerdo o desacuerdo con los hechos. ¿Usted piensa que para ellos usted no fue un criminal que ellos no vieron en este nombre preguntárselo a ellos? Que rompía los valores que se le había entregado. Si ellos piensan que soy un criminal o no, no está en mí responderle eso. Llegó 1970 y en Chile las elecciones presidenciales favorecían al candidato marxista Salvador Allende. Ella volvió con los niños poco después de la elección y me dejó ahí de las elecciones de donde salió elegido el señor Allende y quedamos en que yo me quedaría atrás para vender la casa para mover las cosas cambiar y hacer lo necesario para poder volver. Usted dice que era un hombre tranquilo ajeno a la política sin embargo fue y se ofreció a la CIA. ¿Por qué? ¿Qué pretendió? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Vamos a suponer por un momento que usted es de una formación democrática que a usted le han dado en la cabeza toda su vida juvenil del cuco de los comunistas los cucos del marxista la bomba hidrógena y todo lo demás y de repente a usted le dice mira usted va a ir a un país donde se acaban de elegir un gobierno marxista comunista eso de los cucos grandes y yo me ofrezco para espiar en ese país no yo no me ofrecí para espiar cuál era la pregunta en el año 1970 cuando sabía que volvía a Chile abrí la guía telefónica busqué bajo CIA va hay un teléfono aquí levanté el teléfono marqué y le dije al señor que yo volvía a Chile que mis señoras y mis niños iban a Chile y como había un gobierno marxista entrando en Chile en ese momento me ofrecí como persona que si necesitaban dejar documentos dejar información que si alguien necesitaba un lugar donde ir o donde estar yo iba a estarme en Chile usted sabe dónde va a encontrarse mira en este momento no sé pero yo como todo ciudadano requerido me inscribo en la embajada en el consulado si me necesitan ubicar ubíquenme ahí a pesar de todo ya en Chile nos dice Michael Townley no se vinculó a ningún partido político debió pasar un año antes que las fuerzas opositoras al gobierno de Salvador Allende contaran con el norteamericano entre sus filas en el 72 llegaban las bombas lacrimógenas por todos lados vi a un anciano a un grupo de de pacos unos tipos grandotes golpeándole a un pobre anciano que hacía nada más que un cucharón golpear a una cacerola ahí por provincia cerca de Manuel Montt no más arriba perdón un poquito arriba pero Olivia y eso fue como algo ya y no puedo quedarme al margen y mirar esto vivo aquí me erradiqué en Chile y estaba quedando la escoba y era hora de hora de los que hubo como se dice hora de ya o me apongo o soy neutral o mejor me voy ¿cuál fue su primera impresión cuando lo conoció? ¿fue difícil traspasar esa barrera de lo desconocido de enfrentar a un personaje que ha cometido crímenes? Juan Guillermo voy a recurrir de nuevo a la historia de cuando construimos ese reportaje del caso Letelier hace dos años en esa oportunidad intentamos una entrevista con el general Manuel Contreras fui personalmente hasta el hospital militar fue una entrevista de aproximadamente dos horas sin cámara en forma reservada y recuerdo que él me señaló que si me encontraba alguna vez con Townley tuviera mucho cuidado porque era un hombre peligroso era un hombre traicionero y muy desagradable con esos antecedentes viajé a Estados Unidos viajé junto a Juan Carlos Segovia y Esteban Medell los camarógrafos para ver si logramos en ese primer intento establecer un contacto recibimos el contacto telefónico el nombre clave era Freddy un personaje que me iba a retirar del hotel ahí en Miami llegó el personaje me trasladó por espacio de tres o cuatro horas por las carreteras de Florida hasta que de repente llegamos hasta un hotel muy lujoso entramos al lobby y ahí estaba este personaje maceteado más obeso más viejo pero indudablemente era él era Michael Townley personaje que provocaba ese temor pensé en un momento estoy frente al hombre más buscado al hombre más peligroso pero en el primer encuentro hubo una acogida que indudablemente no respondía en absoluto a lo que me había señalado Manuel Contreras y por lo que hemos apreciado cuesta conciliar la idea de un criminal con su entrevistado hasta este instante Marcelo en la siguiente etapa Michael Townley nos va a mostrar sus primeros pasos clandestinos y conspiradores en la vida política de Chile un alto ya regresamos Michael Townley las confesiones de un asesino en esta edición extraordinaria de Informe Especial Marcelo en este contacto que usted tuvo con él ¿acepta su condición esa carga tremenda de reconocerse como un criminal? yo es que no quisiera reconocerse como criminal Juan Guillermo lo importante es conocer o entender que él tiene una doble carga además de la moral la carga física y eso lo evidenciamos en las diferentes medidas de seguridad que fue adoptando nos pedía entre otras cosas que no señaláramos fechas no señaláramos lugares pero también nos cambiaba cada dos o tres horas del lugar donde nos estábamos encontrando para hacer el reportaje indudablemente que él tiene esa carga moral y física como le señalaba respecto del temor tremendo de haber cometido crímenes y que hoy día está en pos de una venganza sea de uno u otro sector pero él está viviendo en función de eso muy bien conozcamos entonces cómo Townley ingresó a la DINA y sus primeras actividades en nuestro país alrededor de dos horas ha demorado la pausa luego de la primera parte de la entrevista Townley es obsesivo por la seguridad y nos cuide un nuevo lugar de reunión una caminata permite a nuestros camarógrafos chequear el área y confirmar que el mundo es indiferente e ignorante a esta entrevista el ex agente lo ha dispuesto todo y previendo que antes de 24 horas deberemos despedirnos con las mismas razones de seguridad asume que el interrogatorio que le espera será más extenso y sin pausas Michael Townley está preocupado insiste que el general Contreras cuenta con personal incondicional y que esta entrevista podría traerle muy malos momentos también teme ser reconocido por algún cubano su memoria hurguetea nerviosamente el periodo que quedó pendiente exige que nos ubiquemos en el contexto de la época Salvador Allende es el primer marxista que llega al poder por vía de elecciones libres pero con solo un tercio de los votos hay dos tercios que no desean sus transformaciones poco a poco el caos se va apoderando del país y las instituciones van cayendo en crisis escasez inflación galopante descontento y violencia nos dice es el tono de convivencia de los chilenos el retorno de Mariana Callejas había ocurrido justo un día antes del asesinato del comandante en jefe del ejército de Chile René Schneider ejecutado por un comando ultraderechista ese 22 de octubre de 1970 tras su arribo anticipado al de su marido esta se abocó de inmediato al trabajo de resistencia al gobierno de Allende había contactado con jóvenes del movimiento derechista Patria y Libertad dirigido por el abogado Pablo Rodríguez él por su parte retorna a Chile el 8 de enero de 1971 Mariana Mariana se incorporó al Patria y Libertad y yo seguía en Patria y Libertad nazi no soy ni nunca he sido ni nunca seré sin embargo trabajó con ellos trabajé con ellos trabajé con gente de la democracia cristiana trabajé con gente del partido conservador trabajé con la la partido nacional con todos entre las misiones más recordadas de la pareja Townley Callejas durante la unidad popular se señala la puesta en el aire de Radio Liberación esta consistía en un radio transmisor instalado en un Austin Mini de propiedad de Michael Townley ambos salían a recorrer las calles del barrio alto y cada 5 minutos emitían proclamas antiallendistas interfiriendo las frecuencias de las radios convencionales la radio me fue entregado y honradamente no me acuerdo quién no, no me acuerdo eso vino no creo que vino de gente de Patria Libertad alguien que tenía inclusive la radio no funcionaba la presentación formal de la emisora estaba a cargo de Mariana Callejas empezamos a las 8 de la noche de nuevo a las 8 y media de nuevo a las 9 de nuevo a las 9 y media 5 minutos 5 minutos de transmisión me acuerdo una vez inclusive estábamos con hambre y paramos en el pollo stop y la programación estaba grabada estaba en cinta y era nada más apretar un botón y se transmitía y mientras que comían el pollo entre transmitimos de ahí mismo los espacios incluían comentarios extractados de los discursos de connotados políticos como el del extinto mandatario Eduardo Frei Montalva o el de los trabajos de periodistas destacados como Hermógenes Pérez de Arce yo no tenía acceso a la información que un señor Pérez de Arce o otros periodistas habrían tenido le dije usted tiene algo escribe algo que usted quiere que salga en la radio no es ninguna cosa especial no es ninguna cosa fuera del mundo cualquier radioaficionado pudiera haber hecho exactamente lo mismo mucha gente podría decir solo a ellos solo ocurría una locura en el fondo pero ¿por qué locura? usted es un periodista en el día de hoy si a usted le dicen mira todo lo que usted diga en el futuro por el próximo mes va a ser censurado usted va a decir va a hablar va a opinar solamente lo que nosotros le permitimos ¿usted aceptaría eso? ¿cuáles eran los límites morales que tenía usted en su lucha anticomunista su lucha contra el gobierno de la unidad popular? dentro de las cosas sensacionales que pensábamos hacer había un tremendo lechero de la unidad popular en el cumbre de la Santa del Cerro San Cristóbal que se vive en todo Santiago y teníamos la idea de volar las bases para que caiera y fuimos arriba y lo estudiamos y lo miré de todas partes y di cuenta de que había parejas que se sentaban bancas por debajo y de volarlo existiría demasiado peligro en que caiera el asunto encima de gente no lo hicimos ese era un plan mayor digamos ¿hubo cosas menores que si volaron? en la época de la unidad popular no pero no hubo no hubiese cosas con explosivos ¿entrenó usted a los jóvenes del Patrio Libertad? ¿entrenar? ¿enseñarle técnicas? ¿uso de armas? no, uso de armas no, yo no tenía armas ¿molotov? molotov, sí molotov fabriqué nosotros fabricamos los molotov los teníamos en caja y gente venía a buscarlos ¿no crees que era un acto inmoral ese? era un acto al nivel de las actividades de miles y miles y miles de personas en Chile usted no se acuerda a los buses encendidos por izquierda y derecha para comienzos de 1973 la crisis política social y económica en el país se hace intolerable los medios de comunicación opositores en particular las radioemisoras son continuamente clausuradas canal 13 de televisión juega un singular papel frente a los medios estatales por lo cual la señal audiovisual de su filial en Concepción comienza a sufrir intercepciones un comando perteneciente a Patria y Libertad intenta eliminar las interferencias y la operación resulta muerto por asfixia un pintor Jorge Enríquez González llegué allá una vez detectada la ubicación el lugar llamamos a un grupo de gente de Patria y Libertad en Santiago ellos vinieron ese es el lugar ahí está y la intervención se hizo a un grupo de jóvenes de Patria y Libertad o sea usted no se atribuye ese homicidio no acepta el cargo porque todavía está el cargo en contra suyo no no acepto el cargo usted no intervino de ninguna forma en eso yo pasé la información de donde provenía la intervención electrónica lo pasé tanto a personeros de la lucha católica como al grupo el comando se quiere llamarlo así de Patria y Libertad toda la familia Townley Callejas se reunió una vez más en Miami donde intentaría rehacer su vida sin embargo antes que se cumplieran seis meses ocurrió en Chile lo que tanto ansiaban desde su perspectiva política el golpe militar salimos salimos a comprar una botella de champaña teníamos algunos amigos chilenos en Miami y a festejar en la calle salió la mitad de Miami lo que era la Miami latina en ese momento salieron gente de la calle había todo el mundo tocaba la bocina felicidad el país vivía bajo un clima de gran tensión tras el golpe militar los estados de excepción y los bandos constituían la ley la junta de gobierno conformada por el general Augusto Pinochet el almirante José Toribio Merino el general Gustavo Olí y el general director César Mendoza por carabineros de Chile presentaban la autoridad de facto entonces la familia Townley Callejas había regresado a Chile siendo Mariana la primera en hacer de acuerdo a los registros de policía internacional Michael Townley nunca ha ingresado a Chile por lo menos en esas fechas que él indica ya se hacía un hábito en él usó otra identidad Townley era ahora Kenneth Angel él existe si Kenneth Angel si persona real muy buena persona ha salido perjudicado me imagino suficiente con un acto de amistad él sabe en qué ha sido involucrado su nombre si no me equivoco me consta de que el FBI lo interrogó y cualquier cantidad de cosas persona muy simpático buena persona de quien yo le aproveché me aproveché de él para poder volver a Chile el 12 de noviembre de 1973 de acuerdo a la propia declaración del general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda éste asumió la dirección de la DINA pese a que la fecha él era solo coronel sin ser director titular la organización de carácter secreta centralizó en ella las operaciones de inteligencia en Chile por sobre la de las instituciones armadas pese a que éstas eran dirigidas por oficiales que ostentaban grados superiores a los de Contreras Sepúlveda la DINA fue creada por el decreto ley 521 debiendo responder a la junta de gobierno al comienzo y directamente al general Pinochet más tarde a comienzo de 1974 la DINA estructuraba sus cuadros según Townley sin saberlo él era ya conocido para uno de los oficiales de la DINA el comandante Pedro Espinosa Bravo oficial de inteligencia durante la unidad popular trató inútilmente de detectar las instalaciones de radio liberación al saber que Townley era el personaje que buscaba y que había retornado a Chile se interesó en él y lo contactó directamente en su casa y así es como conocí en ese entonces mi comandante Espinosa y después formamos amistad conversamos hablamos fíjese del punto de vista de él durante la unidad popular de punto de vista nuestro de la unidad popular para tomar un par de picos sours y nosotros comíamos en la casa de él uno o dos veces el con su señora comió en la casa nuestra uno o dos o tres veces y empezamos formando una amistad a comandante Espinosa a él le conocí totalmente ajeno nada que ver con DINA nada que ver sino una relación social que se empezaba a desarrollar ahí por abril mayo del año 74 ¿Por qué está buscado estas tres fechas diferentes? O sea hablaba de noviembre agosto Cuando yo entro a una relación más formal en la DINA es noviembre vengo a Estados Unidos a principios de diciembre a hacer compras electrónicas de elementos electrónicos de contra inteligencia electrónica equipo para detectar a micrófono oculto a radio de transmisores ocultos en una habitación ¿DINA para usted era una mejoría económica en alguna medida? Los sueldos que pagaba DINA nunca fue un sueldo de lujo nada por el estilo inclusive digamos por eso se incorporaron a mi señora a la Mariana Ella fue incorporada también a la DINA Para que hubiera un ingreso suficiente para mantenernos en lo mínimo El general Manuel Contreras dice que usted era un simple informante que debía someterse a un agente Un informante se supone es una persona que recolecta información del trabajo o actuar en donde está recolecta y suficientemente lo pasa al servicio La DINA La DINA tenía una estructura determinada y de acuerdo a eso el general Contreras afirma que usted no era agente de la DINA porque no poseía la credencial que lo acreditara Ese es falso si lo tenía Mi señora tenía yo tenía la tarjeta la tarjeta mía fue robada de mi casa dos días antes de ser ilegalmente expulsado de Chile la tarjeta de mi señora lo tiene el FBI fue introducido como evidencia en el caso Letelier fue proporcionado al al Corte Suprema durante la extradición la petición de extradición de Genaro Contreras ahí por el año 79 80 también lo tiene facilitado la Corte en Chile ahora hay salvoconductos que están entrando en evidencia en el caso del Mitro Bañados es falso ¿Cómo fue usted asimilado dentro de la DINA? ¿Quién fue el mando que se le puso sobre usted? Desde un principio en las primeras instancias mi mando inmediato fue comandante y después coronel Espinosa coronel Espinosa me pasó o me asignó si quiere decirlo así a entonces mayor Iturriaga Eduardo Iturriaga Neumann ¿Y qué había manejado él? En esa época el comandante Iturriaga tenía su cargo el exterior y durante toda mi época o toda mi carrera si lo quiero llamar así en DINA comandante Iturriaga fue mi subrío directo ¿En qué circunstancias usted conoció al general Manuel Contreras? Creo que la primera vez que me la presentaron fue en el cuartel general en el último piso de arriba después del viaje a Estados Unidos con la compra de los elementos de contrainteligencia electrónica ¿Cómo logró la confianza de él? ¿Cómo logré la confianza de él? ¿Sí? Una pregunta sin respuesta no es que nunca busqué lograr la confianza de él me asignaban trabajos cumplía con mi trabajo como cualquier otro oficial llegaba adelante coronel Contreras ir a cuadrarme saludar y esperar orden Enero de 1975 la situación personal de Michael Townley se encuentra prácticamente consolidada la mejor evidencia de ello en claro desmentido los dichos del general Contreras es que la DIN adquiere una casa mansión en Locurro para la voluminosa familia del agente Wilson y sus operaciones más secretas la justicia argentina asegura que los conocimientos en electrónica y explosivos de Townley habrían sido demostrados en el asesinato del general Carlos Prats y su señora Townley rechaza la idea de su participación en el crimen pero asegura que gracias a él el coronel Contreras reafirmó su autoridad en la DIN por sobre sus detractores Wilson Engard o Townley o como se llamara en esa época jamás ha aceptado el cargo del crimen de Buenos Aires hasta hoy aún así su vida cambió desde la instalación de la familia en la casona de Locurro ese privilegio digamos que no se le otorga a ningún otro oficial tiene que haber ahí una gran confianza es que usted está tomándolo como si él me compró una casa la idea fue de tener una agrupación una entidad una brigada de la confianza de coronel Contreras bajo el mando sino directo muy cercana directamente a su control a través de coronel Espinoza a través de mayor Iturriaga comandante Iturriaga ya en lo cual no intervenía más de la jerarquía normal interna de la DIN o sea una entidad secreta bajo el control y para el uso del señor director ¿qué es Procim? Procim fue una sociedad que creé aquí en Estados Unidos primero íbamos a incorporar igualmente en Chile como una fachada bajo ese nombre se compró la casa Locurro exactamente y se compró por una sociedad jurídica una sociedad formada y los firmantes son los señores Castro Castañeda y el Schmidt Menz ¿quiénes son esos personajes? Dio Castro Castañeda fue el nombre de chapa de trabajo en el servicio de DIN ¿de quién? Don Eduardo Iturriaga Neumann funcionaba con ese nombre y también era conocido como Don Alías ¿y el señor Schmidt Menz? Se fue Rolando Acuña fue abogado personero jurídico para el servicio de DIN ¿qué tal recursos se le asignaron en esa oportunidad? ¿vehículos? ¿personal? en un principio había un clase un sargento de carabineros yo lo conocía del nombre de Robinson era un nombre de toda confianza de Coronel Espinoza Héctor era cabo de infantil marino Esteban era sargento en el ejército y Alejandra también empleada del Ministerio de Defensa Nacional ¿todo personal regular? ¿no en retiro? no, toda persona en servicio activo dentro de su rama La situación de la Casa de Día Naranja en Locurro se encuentra absolutamente esclarecida por el Ministro Adolfo Bañados A través del interrogatorio del propietario anterior Miguel Vidaurre le fue posible establecer que esta fue adquirida según la escritura el 6 de junio de 1975 por Diego Castro Castañeda y Rodolfo Schmidt Menz De igual forma el Ministro su variante incautó decenas de chiques firmados por el General Manuel Contreras para las operaciones de Dina con uno de ellos se pagó la casa ocupada desde comienzos del 75 por Townley y su familia en la medida que transcurre la entrevista van surgiendo nuevas situaciones sobre las cuales nuestro interlocutor se resiste a detallar uno de esos episodios lo vivió junto a la propia Mariana Callejas su esposa se trataba de la misión México exacto ahí por febrero del año 75 ¿quién le encarga ese viaje? ese fue directamente encargado en la oficina del director del servicio de Dina el General Contreras le pide a usted que viaje el General Contreras en ese momento me ordena me pasar el dinero para el viaje ¿cuál era la misión? la misión era intervenir en una reunión de partidos socialistas en Ciudad de México y específicamente buscar la muerte o el asesinato de Carlos Altimirano eliminar personas ¿estaba usted dispuesto a aceptar esto? lo acepté lo aceptó ¿por qué? me había subordinado subordinado al mando de la institución a la cual me entregué a trabajar yo no podía saber de todo no era mi posición tomar decisión o tomar una posición sobre cada orden que recibía sino cumplir en lo posible las misiones recomendadas ¿y tan simple fue esta decisión asumir en transformarse en criminal? la definición de criminal lo acepto y confesé a un crimen yo no me he considerado como criminal ¿dentro de qué contexto valórico lo aceptaba esto? que en ese momento se estaba en una guerra y yo era parte de una fuerza armada que estaba peleando una guerra antisoversiva primero en Miami y luego en New Jersey el matrimonio intenta establecer una relación con un grupo cubano se trataba precisamente del movimiento nacionalista cubano MNC una organización naciente pero de carácter terrorista hasta entonces poco conocida dos de sus miembros líderes Guillermo Novo San Paul y José Dioniso Suárez ambos entrevistados por informe especial en años anteriores habían estado ya en Chile usted llegó a Miami y contactó con una persona quien le entregó ese contacto quien le informó usted que existía esa persona Don Pedro Espinosa me mandó a contactar con un señor croata y el señor croata me sugirió hablar con el señor Felipe Riveros que era el jefe ideológico del movimiento nacionalista cubano desde un principio nos dijo yo no soy persona de la parte operativa usted tendría que hablar hablar con Guillermo Novo yo le llamo le solicito si está dispuesto a recibirlos y si está dispuesto a recibirlos ustedes tendrían que ir a New Jersey cosas que hicimos entiendo que no le creyeron en un principio los cubanos no por supuesto que no ¿qué pasó? nos citaron para una reunión el día siguiente en el motel donde estaba alojado apareció Guillermo Novo con Suárez y Dionisio Suárez y con otro muchacho creo que se llamaba Armando Santana si no me equivoco y entraron a la habitación estaba armado Dionisio Suárez se sentó un sofá y mi señor estaba conmigo y nos mantuvo los dos a punto de cañón de un Colt 45 durante casi 4 horas y yo tenía un contacto en la en la misión militar en Washington y al final llamamos ese señor ellos tenían el teléfono de la de la misión de la de la embajada en Washington ellos llamaron pidieron hablar con la persona suyo nombre yo les había dado hablaron con él y hasta felizmente quedaron satisfecho con confirmar que efectivamente éramos de Chile éramos de Dina éramos conocidos en Chile y no éramos de la CIA pero a pesar de las dificultades los cubanos finalmente aceptaron porque la Dina les ofrecía algo con lo que ellos jamás podrían contar así como después ocurriría también con los italianos el apoyo amplio de todo un estado el mismo día de la reunión en lo cual no tenía encañonado ahí con un 45 en la tarde hubo otro miembro del grupo lo cual quien nunca le conocí quien me pasó una bolsa de papel y dentro de la bolsa de papel había cordón detonador había detonante había C4 explosivo C4 y había detonadores de esta forma Michael Townley Mariana Callejas y el cubano Virgilio Paz viajan juntos a México con la siniestra misión de eliminar exiliados chilenos encabezando la lista Carlos Altamirano sin embargo llegan tarde ninguno de los dirigentes se encuentra pero lejos de una iluminación en las altas esferas de Dina curiosamente los tres son autorizados para permanecer por casi un mes en la región en la misión a México y la orden estaba si no se encontraba Altamirano o Teitelbaum o las personas que que el director quería que se eliminaran que deberíamos estorber a a la reunión esta reunión de partidos marxistas socialistas de cualquier forma que era posible esto es uno de los fuertes de la defensa del general Contreras que dice ¿cómo nosotros vamos a enviar a una persona que llega hasta México llega tarde? porque esa no era la misión sola se había ya abierto una relación con la empresa AID en Fort Lauderdale en Florida había la posibilidad de diseño de ciertos equipos había ciertos tipos de walkie talkie de radio que se llevaban su baquera debajo de la ropa se diseñó y se fabricó una transmisora dentro de la cartera de una mujer escondida con el micrófono en la parte exterior que no se veía se mandó a hacer muchas otras cosas que ir a México pese a todo el agente norteamericano de la DINA cuenta con toda la confianza del general Manuel Contreras según afirma y es enviado a nuevas misiones a Europa algunas de ellas tienen que ver con el seguimiento de personajes importantes como el actual presidente de la república Patricio Elwin en el año 75 que Patricio Elwin viene a Europa a Alemania específico a atender una una sesión del del parlamento alemán y llegó un oficial de de Chile siguiéndolo para seguir sus pasos a ver los contactos a saber mantener lo que hizo lo que hacía con quienes se contactaba etc pero no solo oficiales del ejército colaboraron con Townley bien lo hizo un ex sindicalista demócrata cristiano a quien apreciamos aquí rebullendo a la prensa en los tribunales de Santiago yo lo conocía como Pedro Rojas Guillermo Riberos él proporcionaba copias de minutos de las diferentes reuniones de trabajo de los grupos en exilio de la democracia cristiana partido comunista socialista mapu radicales etc ¿él era un informante pagado? pagado en que se le daba sueldo se ayudaba con los gastos se le ayudaba el nudo de un pueblo en Alemania a Frankfurt donde estaba más centralizado y donde podía funcionar mejor en proporcionar información se le proporcionó un automóvil en el sentido de un informante pagado no yo diría un informante reembolsado por sus gastos el 6 de octubre de 1975 en Roma Italia atentan contra las vidas del ex vicepresidente de Chile Bernardo Leighton y su esposa Anita Fese quienes se encontraban radicados en ese país Pedro Rojas o Guillermo Rideros nosotros lo utilizamos para indagar del paradero de Bernardo Leighton y efectivamente en los días antes del intento de homicidio Pedro Rojas Guillermo Rideros lo hicimos llamar al departamento de Bernardo Leighton Pedro Rojas pensaba que lo que se buscaba lo que se iba a hacer era asustarle a Bernardo Leighton no imaginaba que querían matarlo no creo que él supo eso nunca ¿de qué manera usted tuvo participación en esto? mis instrucciones en ese momento eran ubicar la persona de Bernardo Leighton y en Italia y solicitar la asistencia del movimiento de la vanguardia nacional un grupo de ultraderecha italiano encabezado por un señor en esa época la conocida como Alfredo de Stefano y solicitar la asistencia y la ayuda de ellos igual como a los cubanos en Estados Unidos pero esta vez en la eliminación de Bernardo Leighton ¿qué le dio esa instrucción a usted? eso fue Eduardo Iturriaga Noem ¿en qué medida era un enemigo para el gobierno militar Bernardo Leighton? se hablaba de la posibilidad de una unión política del partido democrático cristiano y el partido comunista italiano lo cual habría sido el primero en el mundo y se consideraba una persona altamente respetado dentro de la política tanto italiana como chilena respetado por la democracia cristiana y respetado por el partido comunista era Bernardo Leighton El general Contreras indica que esto da un poco la imaginación suya de que el grupo de unidos fascistas jamás fue relacionado con la DINA o no pudo haber sido contactado ¿me puede formular la pregunta? que un poco no puedo creerlo los italianos vinieron a Chile con grandes planes y bastante bastante gente ¿cuántos eran? ¿cómo días? fueron alojados en departamento proporcionado en la torre de San Borja por DINA bajo las instrucciones de general Parera Carlos Parera su nombre de chapa en DINA fue Cristian Don Cristian fueron enviados a Perú si no me equivoco fue a través Argentina y Bolivia ahí por el año 77 creo que fue fines de 76 de nuevo a hacer inteligencia sobre las ubicaciones de diferentes grupos y unidades peruanos en esa época estábamos a punto del aniversario de la guerra del pacífico y las relaciones militares por lo menos entre los dos países estaban muy tensos los peruanos se habían estado armando con centenares de tanques rusos y hay un real temor y hubo varias operaciones de las intenciones del armamento la postura del armamento calidad etc Pedro Di Stéfano o Stéfano de la QIAE es el nombre del líder del grupo neofascista Vanguardia Nacional con el que había contactado Townley por solicitud del propio Manuel Contreras él tenía relaciones y contactos directos con Manuel Contreras que había había tenido contacto con Manuel Contreras en Europa en España en persona y según lo que dijo el señor QIAE una reunión entre él coronel Contreras y general Pinochet en España cuando fue la muerte de Fran si cuando el general Pinochet estuvo por los funerales de Franco la defensa del general Manuel Contreras también por supuesto ha desconocido toda vinculación con el grupo neofascista es más el exdirector de la DINA ha llegado a afirmar que jamás efectuaron operaciones en el exterior salvo para obtener información este documento fotocopia del original que posee el fiscal italiano Giovanni Salvi quien investigó el caso Leighton para la segunda sala de la corte de abelaciones de Roma es categórico según Townley el objetivo del documento es aclarar sobre pedido de aumento del presupuesto proviene de DINA lleva la firma de don Manuel Contreras Sepúlveda saluda a vuestra excelencia y va dirigido al señor excelentísimo señor presidente de la república en atención a lo convenido con vuestra excelencia especifico las razones por las que considero indispensable solicitar una partida adicional de 600 mil dólares en el presupuesto de esta dirección para el año en curso punto uno aumento del personal de la DINA adscrito a las misiones diplomáticas de Chile en total 10 personas dos en Perú dos en Brasil dos en Argentina uno en Venezuela uno en Costa Rica uno en Bélgica y uno en Italia el punto dos del documento y me voy a quedar con este punto que es considero el más importante gastos adicionales para la neutralización de los principales adversarios de la junta de gobierno en el exterior especialmente en México Argentina Costa Rica Estados Unidos Francia e Italia la descripción de actividades desarrolladas tanto en Chile como en el exterior en este segundo segmento de la entrevista exclusiva a Michael Townley este documento que acabamos de presenciar en el final de este segmento Marcelo parece evidenciar algunas acciones externas así es Juan Guillermo aparentemente el problema es el siguiente Michael Townley es para el general Manuel Contreras su gran acusador por lo tanto lo que tiene que hacer el ex militar es demostrar que este hombre pertenecía a la CIA y que todas las acciones que él desarrollaba eran en opción por la CIA y para infiltrarse dentro de la DINA es decir la organización norteamericana estaría financiando sus actividades por eso es que este documento es muy importante en el sentido que demostraría que habían operaciones externas por parte de la DINA y que para ella se destinaban importantes sumas de dinero bueno la verdad es que cada palabra cada nueva intervención de Townley nos vuelve a sorprender espérenos sin duda el ex agente de la DINA tendrá mucho más que decirnos sobre estos episodios de los que él fue su principal protagonista ha sido procesos en Estados Unidos por la responsabilidad que le cabía en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y de quien lo acompañaba Ronnie Moffitt sin embargo hay otros procesos en los que se reclama su testimonio Marcelo así es Juan Guillermo uno de los más bullados en este minuto es el que le corresponde o que lleva adelante la magistrada Violeta Guzmán en su calidad de ministro en visita para el caso de Carmelo Soria el ex diplomático español en esta materia el norteamericano tiene mucho que decir porque fue testigo presencial de su asesinato bueno la muerte del diplomático español Carmelo Soria y otros crímenes nos revela ahora Michael Townley durante 1976 la rueda implacable creada por el poder absoluto de la Dina continuaba rodando y aplastando todo de su versión contra el gobierno del general Pinochet se crearon nuevas brigadas entre las cuales se contaba la Quetropillán nombre con el cual el propio Townley bautizó a la suya también fuimos conocidos otra vez como unidad agrupación avispa igual como PROCIN PROCIN limitada todos eran nombres de la unidad que yo mandaba lo cual vuelve la pregunta sobre agente o informante yo mandaba una agrupación después mandaba una brigada o una unidad parte pero separada de la brigada Munchen la brigada Munchen estaba formada de oficiales jóvenes capitanes mayor al final fue mandado por el mayor Guillermo Salinas en su inicio estaban capitán Jaime Lepe Jorge Belmar Jorge Belmas Armando Fernández Larios había un clase suboficial mayor aquí en todo momento Michael Townley nos ha querido referir que su causa fue leal idealista y honesta aun cuando haya comprometido crímenes el asesinato del diplomático español Carmelo Soria Espinosa por ejemplo no tiene argumento justificable en el planteamiento de la seguridad militar su cuerpo fue hallado sin vida a metros de su automóvil desbarrancado en el canal El Carmen en la comuna de Conchalí supuestamente producto de un acto suicida sin embargo el resultado de las indagatorias ordenadas por el tercer juzgado del crimen de Santiago que reabrió el proceso después de 16 años del crimen logró establecer que Carmelo Soria Espinosa fue secuestrado por sujetos vestidos de civil ese 15 de julio de 1976 a pocos metros de su oficina en Huelen con Providencia y que esa noche fue trasladado a la casa de Villa Naranja 4925 en el sector Locuro Ese fue un operativo de la brigada Mulchen ellos no tenían donde llevarlo lo llevaron en su propio auto me informaron que le iban a traer a la casa que si había un lugar en la casa apartado de la casa donde ellos lo podrían tener guardado obviamente fue ordenado desde el cuartel general llegaron lo tuvieron detenido y como a medianoche lo mataron usted estaba presente yo estaba en la casa y en el momento en que lo mataron yo estaba en la casa sabía lo que estaban haciendo había estado afuera vi al señor Soria yo le he escuchado a usted que los trabajos de inteligencia que ocurren en todo el mundo se deben desarrollar buscando evitar las muertes buscando evitar la crueldad que pasó esa vez no no tuvo oportunidad de evitarlo a mi no me consta que que el señor Soria fue torturado yo no escuché gritos las veces que yo lo vi estaba con las manos atados estaba con los ojos vendados eso por si solo es una tortura mental días después de perpetrado el crimen del diplomático español michael townley debe viajar al paraguay nos reunimos arriba en el 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 de manquehue y que le dice el coronel pedro pinosa en primer lugar me pregunta si estaría dispuesto a aceptar de nuevo una una misión al exterior y sin decirme más nada aquí le dije que si estaba teniente fernández con él en el mismo momento la orden era ir a paraguay donde nos iban a proporcionar pasaportes paraguayos para proceder a estados unidos y de ahí armando fernández y yo íbamos a ir y se iba a cumplir una misión de la eliminación de orlando el atelier sí concretamente se lo digo hay que eliminar a orlando albelía exacto por petición expresa de quien coronel espinoza en ese momento me está dando la orden o sea uno está dentro de una jerarquía militar uno no le pregunta bueno usted recibió este orden de coronel contreras y está seguro que coronel contreras recibe la orden de otro fulano usted reciba la orden de quien tiene derecho de mando superior a uno y era coronel espinoza en paraguay deberían obtener pasaportes de esa nacionalidad y el visado correspondiente del consulado norteamericano bajo los nombres de juan willem rose y alejandro romeral jara sin embargo el embajador de estados unidos entonces en asunción george walter landau entra en sospechas y rechaza las solicitudes haciendo fracasar la operación y obligando a ambos agentes chilenos su retorno el 28 de julio townley prosiguió en sus tareas pero de acuerdo a lo que él confiesa ignoraba totalmente que el proceso continuaba desarrollándose el 17 de agosto de 1976 ladina envía a pasearse a estados unidos los capitanes de ejército rolando mosquera jarpa y rené riveros valderrama ocupando pasaportes chilenos legales pero con identidades falsas alejandro romeral jara y juan williams rose ocupados anteriormente en paraguay obviamente una operación para encubrir el desastre de asunción ocho días más tarde el 25 de agosto otros dos agentes viajan a estados unidos son el capitán armando fernández larios de nuevo y mónica luisa lagos aguirre quien usaba el nombre liana walker como chato ya por fines de agosto primera semana de septiembre a mí me llaman coronel espinoza y de nuevo nos reunimos arriba en los falderos de manqueue y me dice de que creo que ya había ascendido el capitano estaba justo en el momento de ascender el capitano a fernando larios armando que él ya se encontraba en estados unidos y que había estado haciendo trabajo de de ubicar la casa el lugar de trabajo e individualizar la ruta los automóviles o sea hacer un trabajo de inteligencia preoperativo que él tenía que volver por problemas de salud de un familiar y que necesitaba que yo me prepara para un viaje inmediato a estados unidos a recibir la información y de ahí proceder a solicitar una vez más la asistencia del grupo cubano del movimiento nacionalista cubano en estados unidos para ayudar en el asesinato de Orlando Letrider el 9 de septiembre usted viaja a estados unidos quien le proveyó del pasaporte cuanto dinero le dieron y quien le proveyó del pasaje la cantidad de dinero que me dieron fue muy muy baja el pasaje me fue entregado si mal no me acuerdo por la persona que encargaba la sección de documentación en la DINA yo la conocía como Tito dos días antes me habían solicitado una fotografía para pasaporte lo cual entregué fui al cuartel la entregué en la oficina de Coronel Espinosa llegué creo que fue el mismo día anterior al viaje o el mismo día del viaje retiré el pasaje y retiré mi pasaporte oficial chileno ¿dónde lo retiró? en la oficina de Coronel Espinosa ¿dónde estaba ubicada? en el cuartel general ¿en qué? sí ¿y los dineros? el mismo Coronel Espinosa me los entregó ¿usted no pagó ese pasaje? no estaba pagado comprado el agente de la DINA contacta primero en New Jersey a los cubanos quienes sin gran entusiasmo aceptan participar pero con la condición que sea el propio Michael Townley quien instale el artefacto explosivo ¿cómo se resolvió esto de que Vigilio Paz y Dionisio Suárez la acompañarían? ellos optaron al final por ese día había pasado el tiempo pasado el tiempo la orden inicial que se había dado antes de ir a Paraguay era que en todo lo posible la muerte de Orlando Letelier aparecería como un evento callejero un atropellamiento un asalto callejero una cosa así pero una cosa que en lo posible pasara como un acto criminal o accidente y no un asesinato lo que se habló con los cubanos era que todos sus gastos los gastos que se incurrieran en esto y los materiales prestados para la misión se les devolvería a Vigilio y yo nos entregaron elementos explosivos TNT y un poco de C4 Virgilio y la gente del movimiento nacionalista cubano habían comprado un equipo de radio de pager igual que habíamos llevado a México prestaron el equipo de ellos para este para esta misión ¿Quién preparó la bomba? eso fue preparado por yo en presencia de Virgilio con la ayuda de Virgilio y mientras que Dionisio miraba ¿Usted iba a adquirir nuevos elementos? varias cosas en Washington que nos faltaban cosas pormenores unos interruptores y un contenedor para poner las cosas dentro para amarrarlo ¿Fácilmente adquiribles o no? si por supuesto en cualquier tienda ¿Dónde la prepararon? en el cuarto del motel en Washington ¿O sea no había temor entonces? por esta experiencia que usted dice no el armar la bomba no no era problemático para que estallara un detonador eléctrico hay que ponerle una corriente eléctrica mientras que no le conecta la corriente el detonador no explota lo que el C4 usted lo puede golpear con un martillo lo puede pegar un balazo ahí mismo y no revienta el TNT también es sumamente muy estable ¿Cómo se trasladaron ustedes a este lugar? en el automóvil de Virgilio desde New Jersey tipo medianoche sencillamente bajé del auto me fui a pie por la calle cuando llegué al lado del auto de volando el atelier me agaché al lado del auto esperé unos minutos para asegurar que nadie iba a gritar o algo y me extendí debajo del auto a a poner la bomba era tan simple para usted un trabajo en extremo fácil sujetar amarrar irse ninguna de las cosas en esto es físicamente difícil lo podría hacer cualquier persona usted cualquiera no es un trabajo difícil si estaba en extremo nervioso estaba con miedo era el momento de mover el interruptor que da la posibilidad de corriente y llegar al detonador ese es el momento en lo cual si va a haber un accidente si va a haber una chispa eléctrica inesperada que revienta todo y obviamente es un momento de bastante preocupación y miedo ¿Quién decidió que había que eliminar a Orlando Le Pellier por vía de un explosivo detonando con una bomba su automóvil? la decisión final en el lugar de lo de lo acontecido fui yo siguiendo la orden final de que el asesinato tenía que proceder fuese lo que fuese la defensa del general Manuel Contreras y la del brigadier Pedro Espinosa han buscado hacer incoherente la versión de Townley afirman que la bomba fue cambiada porque no es posible que esta haya permanecido por tanto tiempo en el automóvil sin que se activara si es que realmente estaba en buenas condiciones de hecho los Le Pellier recibieron en su casa la noche anterior al crimen al matrimonio Mofi su automóvil se averió y Orlando Le Pellier le facilitó el suyo con el compromiso que lo pasaron a buscar a la mañana siguiente ese fatal martes 21 de septiembre así recreamos el dantesco hecho hace dos años en informe especial a las 9 horas y 38 minutos de esa mañana había gran tráfico aquí en la Che Guevane Circle esta rotonda rodeada fundamentalmente por residencias diplomáticas este fue el lugar escogido por los asesinos para llevar a efecto esa acción de sangre y terror en el vecindario aquí precisamente detonó el artefacto explosivo e hizo volar en pedazos el automóvil y también las vidas de Ronnie Mofi y la del ex canciller chileno Orlando Le Pellier supo del despedido ese mismo mañana después de haber conversado con Virgilio sí ¿qué sentido usted ha pasado? que la misión estaba cumplida tuve muy afligido con la muerte del Arnold Le Pellier en cuanto a el señor Le Pellier Orlando Le Pellier eso lo había no aceptado pero ese era el objetivo era un soldado en su lado de la pelea yo era un soldado en mi lado de la pelea y en ese sentido había aceptado que ese era de hecho lo que se buscaba en ese sentido el sentimiento es misión cumplida preocupado por salir del país muy afligido por la muerte de Ronnie Mofi ¿ha cambiado ese sentimiento hoy día? lo que fue una misión antes para usted al final fue un crimen se convirtió en crimen al saber que yo había sido utilizado no en una misión dictada por el gobierno no ordenada por la máxima autoridad del país lo que yo pienso ahora es más bien por un capricho de vanidad o orgullo de general Contreras yo pienso que el consejo nacional de seguridad las personas en autoridad ordenaron dispusieron la el levantamiento de la nacionalidad de Orlando Latví y que ese fue lo que ellos decidieron hacer y pienso que coronel Contreras dejustado con eso que no siguió a hacer lo que él quería que hiciera siguió adelante con su operativo ¿cómo fue recibido usted? ¿a quién le reportó? directamente a coronel Espinoza el general Manuel Contreras alguna vez le manifestó también su congratulación nunca me dio una congratulación así directo pero cada vez que yo pasaba o le veía el trato siempre era muy cordial sonrisa usted se sentía orgulloso entonces la misión se cumplió hay un sentimiento detrás de cada acción de acuerdo se cumplió una misión por lo tanto estaba orgulloso se cumplió la misión porque hubo de ser orgulloso de la muerte de Ronnie Moff ¿por qué no la ponen esa palabra? porque hay dos personas y usted perdón pero ¿por qué no la ponen esa palabra? la misión se cumplió no tengo que estar orgulloso de ella usted plantea estar orgulloso de la muerte de una sola persona sí no la ponen Michael Townley fue expulsado de Chile a comienzo de 1978 fue juzgado y sentenciado por los tribunales del distrito de Columbia en Washington a 10 años de cárcel Marcelo ¿se cumplió esta pena? no totalmente Juan Guillermo se le conmutó por buena conducta y también por colaboración con la justicia y él entonces se acogió al sistema de protección de testigos antes de cumplir los 5 años de prisión él quedó libre en 1983 y la red de Marshalls y Alguaciles le proveyó a él de un estado diferente de un lugar donde residir de un nuevo trabajo y por supuesto la certeza absoluta de que jamás se rompería su anonimato muy bien luego de una pausa volveremos con la última parte de esta entrevista exclusiva a Michael Townley en esta edición extraordinaria de Informe Especial esta entrevista exclusiva a Michael Townley obtenida por el periodista Marcelo Araya Marcelo ¿por qué Townley no responde a los otros procesos en los que se le involucra? ¿la protección de la justicia americana también alcanza esos procesos? así es Juan Guillermo aunque es bastante difícil explicarlo de acuerdo a lo que es nuestra justicia en Estados Unidos cuando opera el sistema de protección de testigos también opera en favor de quien está entregando esa información es decir lo que allí se ha informado no puede ser usado en otro proceso salvo como un elemento adicional como una evidencia más pero el testimonio directo de la persona que ha entregado esto no es necesario trasladarlo hasta allá es decir vamos a poner el caso o el ejemplo del caso de Nardo Leighton en Italia allí terminó culpable Michael Townley no obstante Estados Unidos jamás va a permitir la extradición de este personaje hasta ese país por eso es que para el resto de las situaciones que se están planteando Michael Townley simplemente ha entregado información pero no va a ser testigo directo de estos hechos y a pesar de que su testimonio se ha tornado tan solicitado para otros casos que se ventilan tanto en la justicia chilena como en la de otros países en los que según Townley cumplió misiones para la DIN su participación en otros hechos y su expulsión de Chile en la próxima parte de esta entrevista exclusiva a Michael Townley concurrieron dos años antes que volvieran a conocerse nuevas noticias sobre las investigaciones que efectuaba el FBI por el doble homicidio ocurrido en la capital norteamericana mientras la vida de los agentes de la DIN continuaba inmutable salpicada de atrocidades incluyendo la del propio jefe de la brigada que tropillan entre otras acciones a su brigada le correspondió investigar la quiebra del banco Osorno y la Unión de la cual eran propietarios Francisco Fluxá y Vittorio Giaconi durante 1977 la preocupación era que fondos estaban pasando a grupos terroristas de izquierda para conseguir la entrega de Giaconi Townley recurrió al chantaje deteniendo a una amiga personal de este en el momento que ello ocurría un sacerdote el padre Mario Zañartu abandonaba el departamento de la mujer viéndose gratuitamente implicado aunque en la versión de Townley la situación era diferente el cura Zañartu no participó en ningún acto de haber fotografiado al cura Zañartu al lado de dos mujeres semidesnudas sí efectivamente pero el truco dice que esto habría sido realizado en su casa en lo curto efectivamente cuando esa noche se arrestó a la a la amiga de de Giaconi con su amiga que vivía que compartía el departamento el cura Zañartu estaba ahí para ejercer la presión de que no comentara de esa noche efectivamente se sacó una foto con dos mujeres que trabajaban en Dina las cuales estaban semi desnudas y se sentaron al lado de él pero no hubo ninguna actuación impropia fuera de la fotografía dentro del recinto donde lo teníamos detenido la captura de Giaconi y las posteriores diligencias realizadas por la brigada Mulchen de la Dina fueron demostrando el nivel de personajes que operaban en ella aún siendo oficiales del ejército nos hace presente el agente norteamericano a la llegada de Santiago el señor Giaconi fue llevado al cuartel general tuvo una entrevista con el coronel Espinoza y se suponía que dentro del maletín del portodocumento que traía el señor Giaconi había varios miles de dólares se hablaba de una suma como 40 mil dólares que quedó ahí con el coronel Espinoza y al final cabo en las actividades las acusaciones que hubo según entiendo la acusación fue limitada a la señora Giaconi y dejó afuera a algunas otras personas que él quería proteger llega definitivamente 1978 y las réplicas de ese terremoto que representó el asesinato en Washington dos años antes comienzan a sentirse en Chile un país que parece acostumbrado a los movimientos de suelo y ahora a los de los cuarteles fueron publicadas en la prensa escrita fotografías de los supuestos agentes vinculados al crimen eran las fotos proporcionadas por Townley y Fernández Larios a la embajada de los Estados Unidos en los pasaportes paraguayos cuando intentaron obtener las visas correspondientes usted señores para ver qué es lo que se hacía frente a este problema se reunió con el general Contreras en el Nicos Pizza un local un restaurante santiaguino muy público sin embargo el general Contreras dice que sería una locura que un oficial de su orden pudiera teniendo cuarteles donde poder reunirse teniendo lugares más secretos llegar a hacerlo público ¿cómo se explica eso? y en ese momento existía una una gran preocupación mía de que si llegaría a salir vivo de todo este problema obviamente que si hubiera muerto Michael Townley Armando Fernández un accidente asesinato desaparecidos cualquier cosa la investigación no habría ido más allá y el general Contreras habría estado libre de todo coronel Espinosa libre de todo nunca habría habido solución no voy a decir en ese momento que yo estaba buscando no quiero intentar hacerles creer que estaba buscando que saliera la verdad que se confesaran a los crímenes pero no habría habido de ninguna manera solución si hubiera muerto yo y Armando Fernández por lo tanto habría sido bastante estúpido de mi parte reunirme en un lugar privado bajo control de general de general Contreras y su gente me había llamado comandante bien el valivieso varios días en la noche antes exigiéndome ordenándome a presentarme en la esquina de Bilbao con Perla de Libia para que él me llevara donde general Contreras lo cual reducé primera vez que había rechazado una orden emanada de mi general Contreras le dije que no esa noche no podía y que estaría en contacto con él al día siguiente para fijar un lugar para reunir y precisamente a raíz de eso elegí un lugar público abierto la reunión con mi general no fue dentro de unicospisa fue en un automóvil al lado donde yo tenía personas amigas mío amigos míos en otro automóvil para mirar ¿qué se le ofrecía a usted como protección? me solicitaron que les entregaran mi pasaporte y que ellos a su vez harían que el pasaporte fuera timbrada y que demostraría que había salido fuera del país y que había llegado a Brasil creo que fuera donde donde me iban a haber hecho legal o sea haber hecho llegar en forma legal pero que yo físicamente iría al sur del país donde quedaría en forma cuidado en el sur hasta que se terminara hasta que pasara el tiempo y quedara todo calmado ¿cómo fueron esos últimos días antes que lo expulsaran ilegalmente como usted dice del Chile? una vez llegado a investigaciones que fue alrededor de las 7 de la tarde llegó una decisión de que no se me iba a mandar a Concepción y que iba a quedar detenido en el cuartel general de investigaciones inclusive en ese momento no se me dijeron que iba a ser expulsado pero era lo único obvio que iba a suceder esa noche fue muy larga y de nuevo pensaba en casi todo momento que yo iba a cometer suicidio esa noche o quizás la palabra es que me me iban a suicidiar esa noche y creo que más no sé no sé quiénes son responsables del hecho de que llegué al amanecer vivo les doy la gracia pero en la mañana temprano una de las cosas que ha quedado conmigo grabado que lo llevaré hasta mi último día en la mañana me llevaron a la oficina de un no sé si fue comisario o subcomisario creo en la brigada de homicidios justo antes media hora antes de llevarme al aeropuerto y me recriminó fuertemente y me dijo no no hay excusa de oro en superior me echó en cara los juicios de Nuremberg de los crímenes de los alemanes de la segunda guerra mundial me dijo para eso fueron los crímenes de los los juicios de Nuremberg y le dolió a usted me duele a esta hora ¿traicionado se siente usted? le mentiría si fuera a decir que no por sus características el crimen de Rolando Letelier se ha transformado en todo un símbolo de lucha por la justicia en especial para quienes la existencia de la Dina no ha representado sino odio dolor sangre violencia bestialidad humana ¿qué se puede exigir entonces para quienes fueron los autores del exterminio del ex comandante en jefe del ejército chileno del general Carlos Prats y su esposa? el crimen contra el militar es uno de los primeros atribuidos a la Dina la conspiración se concretó en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 el matrimonio Prats regresaba a su departamento cumpliendo su rutina habitual sería la última vez la convicción es total en el doble asesinato de Buenos Aires se perciben huellas de la Dina el estilo de Townley pero este no acepta esa responsabilidad ¿quién es Ibar dentro de la Dina? Iván General Sara en esa época que yo lo conocía primeramente era un mayor en Dina trabajaba con Don Eduardo y Turriaga en Neumann era el segundo en el departamento exterior según lo que he llegado a saber estuvo en España estuvo en Italia estuvo en varias partes donde posteriormente a donde posteriormente llegué yo en Europa o sea cumplía misiones externas permanentemente y hasta que fue destinado a otra repartición estamos hablando de José Sara quien fue también director de la escuela de Caracay exacto él encabezó uno de los grupos que asistió a Buenos Aires para intentar asesinar a Don Carlos Prats él estuvo allá en Argentina y estuvo en contacto con un grupo de chilenos residentes en Argentina igual que Eduardo y Turriaga ¿cuál fue la motivación fundamental que determinó la eliminación de Carlos Prats? que con la muerte de General Prats queda absolutamente afirmado en su posición de director de DINA a Coronel Contreras cosa cual dirección el director de DINA siendo el punto centro el eje central de toda la inteligencia de Chile donde el jefe de la inteligencia del ejército es un general de la armada es un almirante etcétera que un coronel fuese comandante fuese director del servicio DINA se comentaba de que muchos muchos generales estaban muy molestos con ese hecho ¿sabía usted que había intención por parte de la DINA de eliminar a quien fuera el comandante en jefe del ejército chileno? había varios grupos encomendados por Coronel Contreras para asesinar al general Prats ¿se pagaba a esos grupos? escuché que a un grupo se había pagado 20 mil dólares y no habían cumplido era el 30 de septiembre de 1974 usted ya ha realizado trabajos para la DINA entonces hacía trabajo de pollo técnico en electrónica como le dije conocía a don Pedro Espinosa mucho antes ¿qué misión estaba cumpliendo usted en esa oportunidad? estaba comprando elementos electrónicos en Buenos Aires había estado dos veces en esa en Buenos Aires el asesinato de Carlos Prats y de la señora Sofía Kulbert se le atribuye también a usted sí usted estaba ese día en que ocurrió el asesinato se encontraba en Buenos Aires estaba abandonando el país en ese minuto sí la gente debe ir a asociar entonces que usted es parte de lo que ocurrió allí sí usted es el autor entonces del asesinato de Carlos Prats usted me está dando su conclusión el agente del FBI de Carter Connick al realizar la operación para comparar las bombas que fueron puestas en el automóvil de Orlando del Atelier ha señalado que la mano es la misma que asesinó a Carlos Prats él afirma si no me equivoco que la mano que construyó la bomba en el automóvil de de prueba que proporcionaron en el FBI era lo mismo que la bomba que estalló en el auto de Orlando del Atelier porque los dos automóviles quedaron en condiciones bastante similares bastante iguales si el hecho de que una bomba reventó en los automóviles en Estados Unidos y una bomba reventó en el auto de General Prats es similar sí es similar pero no veo por qué es de la misma mano eso señala que es un mismo estilo en la misma forma las características son muy semejantes en términos de instalación y en términos de efectos esa opinión del señor Karnick usted en ese momento que estaba en Buenos Aires no le constaba que había alguien de Dina yo me encontré en Buenos Aires con Eduardo Iturriaga le indicó que misión estaba cumpliendo él no usted está dispuesto a enfrentar ese proceso que se ha abierto en la Argentina es una pregunta que no no tengo respuesta no le doy debería entender que no está dispuesto no yo ya fui solicitud de extradición ya fue cursado a Estados Unidos y fue denegado ¿pero qué no implica que hay inocencia en este sentido? ha sido cosa juzgada ya en este país en este sentido cuando usted no quiere hacer un mayor comentario significa que está aceptando la culpabilidad no quiere decir nada las conclusiones son suyas es que una persona inocente siempre va a estar dispuesta a ser procesada son suyas usted me dice que la justicia en este mundo en todas las vidas siempre ha sido justa absoluta y certera sin equivocación pero el principio elemental de la justicia dice que una persona inocente está dispuesta a ser procesada la justicia falla con bastante frecuencia bueno en concreto usted es inocente o culpable cuando uno está prejuzgado cuando uno está prejuzgado por todos no se va a meter la cabeza en la boca del león yo no tengo más comentarios en el tema Michael Tauley no tengo más comentarios en este tema entonces usted se declara inocente no es inocente yo no opino más usted tiene sus conclusiones todo el mundo tiene sus conclusiones fuera lo que yo fuera a decir si me fuera a decir de inocente usted tendría conclusiones de otro lado si me fuera a decir culpable habría otros que decida que no todo el mundo aceptaría que yo fuera culpable estarían encantados si yo me fuera a decir inocente las conclusiones ya habría en otro lado así que un tema que no toco más así como usted ha dicho la verdad respecto del caso ¿por qué no podría decir la verdad respecto del caso Pat? si usted se declara inocente en este caso el tema es cerrado conclusiones el tema es cerrado sus conclusiones señor Tauley hoy sigue temiéndole a la muerte o a ser asesinado hay gente hay personas que se han jurado hasta exterminar a mi niña a mi familia todos erradicar mi sangre de la tierra creo que fue la frase en la carta que recibí ese fue en el año 78 esa gente todavía es tan vivo yo fui traidor yo los delaté yo soy el traicionero y su honor su moral su ética su llámenlo que quiera y les obligaría a intentar matarme si mi paradero si mi nombre que uso aquí ahora fuese información pública esta ha sido una entrevista para mí importante sin duda pero no deja de guardarme un sabor bastante mal conocer esta etapa tan dramática de la historia de Chile mucho dolor muchas familias que han quedado con pérdidas personales de familiares a raíz de la acción de la institución a la cual usted perteneció quiero un poco retomar esa primera pregunta esa pregunta que señalaba que después de 14 años a pesar de que usted cumplió su condena de que estuvo en la cárcel a pesar de que pudo haber olvidado ese pasado criminal que tuvo hoy día está dispuesto a hablarle a la opinión pública chilena de cara a Chile sobre lo que ocurrió ¿cuál es la motivación de todo esto? He sentido durante años e inclusive la primera vez que vocalicé esto en realidad por escrito una carta a un ministro de la Corte Suprema ahí por el año 80 de que se estaba haciendo cargo a la nación de Chile por un crimen por un acto dejámoslo llamarlo crimen aunque fuera un acto necesitado por la institución necesitado por el país justificado por la manera que siquiera que si quisiera llegó el momento en que todo esto se hizo público es una persona que es responsable para esto es una persona que ha hecho al país a su institución asumir el cargo asumir la responsabilidad o rehusar aceptar su propia responsabilidad y ese es General Contreras He leído la historia de Chile no soy muy leído no soy en extremo conocido pero lo que si he leído yo no he podido encontrar una persona en la historia de Chile que ha sido más nefasto para el país que General Contreras en el año 78 cuando salió a la luz a raíz de la investigación que se hizo aquí en Estados Unidos todos los eventos o las pormenores de la muerte de Orlando Letelier hubo un momento en que General Contreras debería haberse parado y debería sido debería haber dicho sí efectivamente por razones buenas malas indiferentes justificados no justificados pero yo di la orden yo hice cumplir la orden y no es el país responsable no es no son las instituciones armadas los responsables no son las instituciones y el honor de la patria que se va a ensuciar o va a quedar mal dentro de la comunidad de naciones yo fui júzgame a mí y no juzgue a la nación de Chile como el culpado de este crimen había que que esclarecerlo tiene que quedar bien claro quienes son los responsables y si General Contreras se esconde me tocó a mí un poco decir estas cosas que se esconde Así culmina la entrega de este testimonio periodístico exclusivo con la entrevista Michael Townley obtenida por el periodista Marcelo Araya en los Estados Unidos. Marcelo, al final de la entrevista, ambos entrevistadores y entrevistados se veían bastante agotados. ¿Cuánto duró todo esto? Así es, era a las 2 de la mañana. Este trabajo se planificó para realizarlo en 3 días. Sin embargo, diferentes situaciones nos llevaron a desarrollarlo solamente en 18 horas. Por lo tanto, fue bastante tedioso, fue bastante cansador. Pero eso en el plano físico. La verdad es que yo estaba agotado también por la temática. Tantos hechos horrorosos relatados con tanta naturalidad. La verdad es que me impactaron. Pero yo estoy seguro también que hemos cumplido con esa obligación que tiene el periodista. Informar, informar bien, verazmente. Creo que estamos cerrando un ciclo de varios testimonios. Y este que nos estuvo vedado por aproximadamente 15 años porque no conocíamos esa versión directa de Michael Townley, hoy día es posible para todos los chilenos contar con un elemento diferente. Un elemento más como para también conocer de mejor manera ese episodio o esa etapa de la historia de Chile. Y sin duda, Marcelo, desde el punto de vista periodístico, un gran golpe. Felicitaciones por ese logro y muchas gracias. Gracias, Michael Townley. Las confesiones de un asesino ha sido el reportaje y entrevista realizado por el periodista Marcelo Araya que nosotros hemos entregado en esta edición extraordinaria de Informe Especial. Nuestro compromiso es volver a encontrarnos en la edición habitual del próximo jueves a las 21 horas con 50 minutos.